hola a todos cómo están bienvenidos nuevamente aquí saludándolos les dije que les iba a tratar de traer un vídeo 10 por medio por lo menos y aquí estoy grabando este videíto ando aquí trabajando estoy tomando un descanso pero aquí estoy ah bueno para empezar quería hablarles sobre lo que me han preguntado muchos qué pasó con lo de él lo de la familia o precisamente blanca y el audio que yo subí ayer ya que pues no di mucha explicación más que solamente pues les mostré el audio verdad bueno este como ustedes se dieron cuenta lo que han estado aquí en el canal conmigo tratamos de ayudar un poco a blanca por qué razón pues blanca se encontraba embarazada ni siquiera había ido nunca al centro de salud estaba falta de comida vitaminas tantas cosas en algunas ocasiones pues la ayuda de nosotros es más que todo para los niños verdad enfocada en los niños también estaba ella con el problema que quería saber si ella aún podía recuperar su niño que le habían quitado y ella también quería saber qué había pasado con la casa de ella porque se la habían quitado y bueno le ayudamos en eso me siento muy bien de que le pudimos ayudar en eso en por lo menos lo básico que ella estaba necesitando en ese momento y le ayudamos a investigar a nombre de quién estaba la casa que supuestamente iba a ser para esmeraldita y para ella voy a decir para ella porque ella también es la madre pues ella iba a ser me imagino la la que iba a estar antes que su hija pues supimos allí que la casa está a nombre de mano peluda la rata chapín la tienen como les dijera como en renta como que fuera de ellos pero bueno esa es otra historia verdad le ayudamos con todo lo que pudimos y pues ya no quisimos seguir ayudando por muchas cosas que pasaron creo que muchos se dieron cuenta de algunas cosas que pasaron y pues se se le ayudó como les repito en lo que más pudimos en lo que pudimos ayudar pero la verdad este es un caso bastante yo no quiero entrar en detalles ni tampoco quiero hablar mal de nadie pero si es un caso que al menos para nosotros no es un caso que merezca ayuda de parte de nosotros hay otros casos más necesitados o personas más necesitadas como ser los abuelitos los niños hay personas más necesitadas entonces decidimos dejar este caso y no seguir ayudando más hace aproximadamente como le voy a dejar aquí foto cuando fue la fecha que nosotros recibimos el audio bueno yo recibí el audio donde ella fue a buscar a doña holga la señora esta que sale ahora en la rata fue a buscar a doña holga para pedir ayuda para ir a recoger a su prima creo que es no sé la verdad ni que es su prima elvia ahí doña holga la recibió pues como también muchos se creo se han dado cuenta aquí no se han subido muchos vídeos de ayudas por la razón de que doña holga estuvo muy mala de salud tal vez doña holga pues no quiere que yo lo diga pero yo lo estoy diciendo ella estuvo muy mal de la garganta de gripe de todo y pues ahí la pueden escuchar en el audio como doña holga se encuentra de de su garganta entonces esa ha sido la razón también por la por la cual casi no se han subido vídeos porque doña holga pues no ha podido salir a grabar porque ha estado un poquito delicada de salud pero bueno hay muchos dijeron que doña holga está borracha hay que ver que la imaginación de los perfiles falsos es increíble pues hayan dicho que doña holga estaba borracha que no sé qué bueno tema del que no quiero hablar yo sé que doña holga todos los días se baña con aceite yo sé que todo esto le resbala bueno entonces lo que quiero decir es de que ya no ayudamos más en este caso les voy a dejar aquí la fecha exactamente en la que ellos nos pidieron ayuda fue aproximadamente creo que como cerca de un mes no sé exactamente la fecha pero aquí les voy a dejar la foto de de la fecha en la que yo recibí este audio de parte de doña holga que me lo mandó porque ella la fue a buscar a la casa de doña holga pero nosotros le dijimos que no que no podíamos ayudar que ya no íbamos a ayudar porque como les puse en el en el título del de donde puse el audio ayer nosotros ya sabemos de qué lado más que la iguana entonces para qué nos vamos a complicar la vida tanto con este caso y también con otras cositas que hay por allí que como les repito no voy a hablar mal de nadie pero le dijimos que buscar a las ratas que las ratas le podían ayudar y pues al total a las ratas y a los que siempre les han dado de comer con vistas pues que los busquen a ellos y que ellos les ayuden pues al ver al parecer perdón pues nos hicieron caso y fueron a buscar las ratas y las ratas pues como siempre están hambrientos de vistas y de casos porque ya no tienen ni casos ni ayudan a nadie más que ahora solo viven con la novela de doña Miriam de doña José de doña Maracas esa es la novela de ellos que no sé si vieron un video donde ellos dicen ay nos llamaron que habían problemas pero que casualidad que solo los llamaron llegaron y empezaron los problemas o sea se supone que mientras llegaron los problemas ya tenían que haber terminado pero como se nota que todo está armado y llegan solamente ellos a a armar más el show y para seguir ganando vistas pues no tienen de dónde ya no tienen casos ya no tienen casos que les den vistas lo único que les está dando vista ahorita es la novela de doña Miriam y de y de y de doña Maracas y de esta señora doña José pues ahora se fueron agarrar de la novela de Blanca o de Elvia bueno nosotros los mandamos para allá así que muchas gracias por recibirlos y ayudarlos ahí se los mandamos ahí les mandamos ese caso de regreso bueno esto ha sido todo por hoy solamente de esto era que quería hablar explicar un poco de de ese audio y aquí voy a dejarles la foto voy a dejárselos en la portada no voy a ponérselos acá en el video eh de qué fecha fue que yo recibí ese audio creo que si bien tiene por ahí como un mes creo no recuerdo muy bien como les repito pero si ellas nos buscaron nos pidieron ayuda y bueno eh como les repito hay casos más más necesitados bueno esto ha sido todo por hoy muchas gracias a todos voy a tratar de hacerles un video mañana hablando de continuando con con el video que hice anteriormente explicándoles algo otras cosas que han pasado muchas gracias a todos por estar aquí siempre ahí está mi correo electrónico fijado en el primer comentario muchas gracias a todos y nos vemos hasta la próxima